Los recursos de casación interpuestos por la defensa en contra de la negativa de la probation que había dispuesto el juez correccional y el fiscal correccional y por lo tanto con esta resolución de hecho el Tribunal Superior da vía libre para que se celebre el juicio oral y público por el homicidio de Mariana y por las picadas que lo antecedieron. El Tribunal Superior de Justicia rechazó la suspensión del juicio por la muerte de la joven Mariana Elena ocurrido el 2 de septiembre del 2011. El abogado defensor de la familia de la joven espera que antes de fin de año comience el juicio. Ellos están en libertad actualmente, la carátula en el caso de De Luca es por el llamado delito de picadas que es un delito que tiene unos 5 o 6 años en nuestro código penal, o sea relativamente nuevo por lo que este juicio va a ser toda una novedad en relación a esta cuestión. Y en el caso del menor el delito es también el delito de picadas y se le suma el de homicidio, en el caso el homicidio culposo, llega como homicidio culposo. Por lo tanto, esta defensa, esta parte creyente siempre ha entendido, al igual que lo entendió en su momento el juez Gonzalo del Solar, que esto se trataba de un homicidio doloso por doble eventual, es decir que quien maneja un auto y está realizando picadas en el medio de la calle de Chacabuco no puede dejar de representarse la posibilidad que una persona se le cruce, como en el caso de Mariana, y el sujeto activo en este caso desprecia toda posibilidad de resultado, pese a haberse representado la posibilidad, y eso se llama en nuestro orden penal dolo eventual, intentaremos modificar la carátula. ¿Esta decisión que tomó el Tribunal Superior de Justicia ha tenido repercusiones en las redes sociales? Sí, ha tenido muchas repercusiones, sobre todo en San Francisco, donde la gente apoya tanto a la familia Elena, todo lo que es la facultad en donde concurría Mariana, y la gente joven, bueno, hoy sabemos además lo que son los accidentes de tránsito y las muertes en los accidentes de tránsito, entonces creo que impacta e interesa a los que están directamente, relacionados con la familia Elena y a los que no.